Sobre las 7 de la noche el general Jaime Uzcategui salió en libertad después de 16 años de haber permanecido tras las rejas. Lo hizo por la puerta principal de la cárcel La Picota en dos camionetas acompañado de sus familiares. Unas horas antes había sido trasladado a ese lugar por los carros del INPEC desde el Cantón Norte, guarnición militar donde permanecía. Ahí le habían hecho todo el protocolo de libertad. A su salida no quiso hablar con medios de comunicación y expidió un comunicado en el que decía que sólo podía pensar en recuperar el tiempo perdido con su familia. En la mañana había escrito otro en el que decía que veía en la jurisdicción especial para la paz una oportunidad para demostrar su inocencia y reivindicar su buen nombre. Sobre el hecho el ministro de defensa dijo que son 20 miembros de la fuerza pública los que ya están libres. Y de una lista de 900 que están ya en manos de los jueces y de varios cientos que están siendo ya mandadas las boletas de captura de libertad desde los juzgados hasta los centros de reclusión. Por su parte el fiscal general de la nación dijo. Respeto absoluto por las decisiones de los jueces. Hay que recordar que el general deberá cumplir obviamente lo pactado con el gobierno nacional.